hola mis guamixitos como están espero que se encuentren muy muy bien les voy a dejar un mini blog mini paseíto que hicimos espero que les guste mucho mucho y pues ya saben lo que tienen que hacer si les gusta compártanlo denle like todas esas cosas de amor que sólo ustedes pueden muchas gracias y les dejo el vídeo para que lo vean ya estoy grabando hola mis guamixitos hoy los vamos a llevar a la feria de el taco y la cerveza aquí en san jose iturbide guanajuato aquí donde vivimos pues hoy es 2 de noviembre y es la segunda vez que la hacen no es la segunda vez que la hacen vamos a ver qué que encontramos miren cómo se ve el sol el cielo la verdad aquí me gusta mucho que el cielo siempre está despejadito no hay tanto smog casi nunca está nublado y son cosas que me gustan mucho por allá va juan carlos que ya va comiendo china también van comiendo gomitas con chamoy y no se preocupen en esta calle casi nadie bueno casi no hay nadie casi no hay gente así que por eso vamos ay mis dientes se ven raros con el cubrebocas abajo y comiendo porque de verdad que casi no hay nadie en realidad no hay nadie en esta calle está completamente solo y vamos a ver qué que nos encontramos ya que llegamos allá los bueno les sigo grabando sí 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 amigos antes de llegar a la feria de la cerveza y los tacos pasamos con el nievero porque nos lo encontramos y aprovechamos para comprarnos una nieve su niña venía peinada pero parece que no la peinamos está muy fuerte le ponemos con chispitas de colores hoy traemos de vainilla crema de uva de 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 galleta vainilla de mango de de mango con fresa de agua con fresa de agua un poco no es que es de mango y de limón sí entonces este pues de alguna manera cuantos años les dije que tenía entonces que tienes vendiendo 15 años no algo así 13 12 de mi cuenta y como uno con bueno más o menos con el 13 con mi hermano espérate deja grabo mi nieve se han ido a los años yo lo intento se parece que fue ayer sí la verdad a ver a ver para que lo reconozcan en San José y Turbide en el centro siempre anda por aquí Guanajuato 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 San José y Turbide Guanajuato si un día vienen compren estas nieves están bien buenas si la clásica es la tradicional con hielo y sal la merabuena la oferta del huel fin no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. 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 Salimos como a las seis. Pero bueno, siento que estuvo muy pequeña, pero... Pues bueno, aquí estamos. Entonces, este... En la casa... Espero que les guste... También les grabé... Algunas cosas... Compramos... Compré un esquite... Aquí está... Aquí está... Aquí está... Y... El club... ¿Verdad? Lo que nos pasó... Lo que nos pasó... O sea, yo no digo que estuvo mal... Pues... Y... ¿Verdad? 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 ¿Verdad?